¿Qué es la visión del Perú al 2050? Sean todos, como siempre, cordialmente bienvenidos a Palacio de Gobierno, la casa de todos los peruanos. El tema de esta reunión, la visión del Perú al 2050, es sin duda alguna una de las cuestiones centrales que debemos plantearnos todos en un momento como el actual, porque es fundamental tener una visión de mediano y largo plazo, aunque como ya lo han dicho algunos, muchos de los actuales ya no estaremos en el 2050, con mayor razón para trabajar con responsabilidad para dejar a las próximas generaciones un país mejor donde vivir. Pero al mismo tiempo es importante tomar en cuenta los antecedentes, es decir, lo que nos ha traído hasta hoy. Y la historia reciente dice que cuando asumimos el gobierno hace poco más de un año, lo hicimos en una circunstancia difícil para el Perú. Nos encontramos en aquel momento en una situación de inestabilidad institucional que afectaba el crecimiento económico, las inversiones, los objetivos en materia social, en suma, la viabilidad del país. Los hechos que nos llevaron a esta situación son para todos conocidos. Sin embargo, la forma como logramos salir de ese trance complejo aún no ha sido del todo valorada ni entendida, pues muchas veces procesos de esta naturaleza toman tiempo en ser asimilados en toda su dimensión, con mayor razón sus efectos. Lo cierto es que a diferencia de acontecimientos parecidos ocurridos a lo largo de nuestra historia, en que la inestabilidad dio paso al caos y la violencia, esta vez hemos logrado una transición ordenada, pacífica y democrática. La solución a la crisis no vino a través de tanques ni botas, sino a través de la ley y la constitución. Los peruanos estuvimos a la altura de la responsabilidad que nos puso la historia y supimos conducir un proceso de transición constitucional y evitar un salto al vacío, que pudo haber sido perjudicial para el país y sobre todo para los más pobres. Nuestros principales desafíos eran entonces recuperar y preservar la estabilidad y plantear una visión de mediano y largo plazo. Desde el 23 de marzo del 2018, no ha habido un solo día en que no hayamos actuado dentro del marco de la constitución política, respetando escrupulosamente la separación e independencia de poderes. La lucha frontal contra la corrupción, la reforma judicial y política, el referéndum del 9 de diciembre y todas nuestras acciones de gobierno se han llevado a cabo y así continuará hasta el 28 de julio del 2021 en aplicación irrestricta de la Carta Magna, documento fundamental del Estado vigente desde hace 25 años. Este último año también hemos conseguido logros importantes, recauzar la marcha del país. Son muestras claras de ello el crecimiento económico de 4% del año 2018, superando el crecimiento del año anterior, que fue de 2.5%. Este crecimiento nos ha permitido reducir la pobreza el año pasado en 380.000 peruanos, lo que equivale al 1.2%, cuando el 2017, después de muchos años, aumentó lamentablemente la pobreza, situación que no debemos permitir que vuelva a suceder. Durante el 2018 también se pusieron en marcha una serie de obras de infraestructura en materia portuaria, aeroportuaria, vial, minera, que estuvieron prácticamente paralizadas en los años anteriores. Esos proyectos no sólo implican mayores ingresos económicos para nuestro país, sino también más empleos, comercio, servicios y consumo interno. No puedo dejar de mencionar los importantes avances que se vienen obteniendo a partir ya de este año en la reconstrucción en las zonas afectadas por el Niño Costero, donde hemos superado los problemas iniciales y puesto en marcha diversas obras para proteger las ciudades y pueblos, así como asegurar servicios básicos para la población. Hemos hecho frente a enemigos que estaban socavando los cimientos del Estado, no sólo la corrupción y la impunidad, también la minería ilegal, la contaminación ambiental, la extorsión, la trata de personas, la explotación sexual y laboral y la violencia en zonas como, por ejemplo, en La Pampa, en Madre de Dios, donde ahora mismo estamos consolidando la presencia del Estado. También hemos resistido desbordes, inundaciones e incendios, pero en todo momento hemos actuado de la mano con las autoridades regionales y las autoridades locales y municipales, como así también de toda la población. A pesar de todo lo realizado, también soy consciente de que hoy corremos otros riegos. Seguimos observando una fuerte dificultad para establecer un diálogo provechoso y constructivo en el país. Queremos que el ambiente de hoy en el Acuerdo Nacional sea extensivo para todas las instituciones y todas las organizaciones, como así todos los ciudadanos del país. Sin embargo, tenemos que decir que cada día también, como ustedes pueden ser testigos, hemos sufrido ataques por parte de sectores que creen que debilitando al gobierno sacan alguna ventaja. Que quede claro, con estas actitudes no gana nadie, sino que pierde el Perú. Creo que los peruanos debemos aprender de nuestra historia reciente para no cometer otra vez los mismos errores. Es fundamental que sigamos avanzando como país, que construyamos el futuro, el futuro inmediato y el futuro con visión al 2050. El Perú no debe retroceder y para eso necesitamos gobernar sin detenernos en rencillas pequeñas. Usar todas nuestras energías para construir y no para impedir ni para hacer daño al otro. Es por eso que valoro este Acuerdo Nacional como un espacio para encauzar un diálogo constructivo que debe ser sostenido con una actitud permanente de apertura y respeto. Hoy exhorto aquí a los presentes y a todos los peruanos a que dejemos de lado nuestras diferencias, busquemos puntos en común y encontremos la unidad que necesitamos para seguir cumpliendo los grandes objetivos que nos hemos trazado como país. Desde inicios de los años 2000, el Acuerdo Nacional que incorporó a diversos actores como la sociedad civil, los partidos políticos y el Estado, se marcaron diferentes líneas de acción de políticas establecidas sobre la base del diálogo y el consenso. Las políticas de Estado van más allá de los gobiernos. En ese sentido, debemos reconocer cada avance que han logrado los diferentes gobiernos anteriores y que lograrán los venideros, porque de eso depende que se alcancen las grandes metas establecidas para el país. Estamos promoviendo un crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. La visión del gobierno que lidero es la de un Perú más justo y equitativo, que crece, que compite y que mira con optimismo el futuro. Nuestro objetivo es construir un país próspero y a la vez decente, un país eficiente, un país unido y diverso, un país comprometido en la lucha contra la violencia en todas sus formas. Un país unido a la causa de la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Podemos crecer a tasas mayores del 5% y de la mano de empresarios y trabajadores traducir ese crecimiento económico en crecimiento social para generar más y mejor empleo, para reducir aún más la desigualdad. necesitamos unir esfuerzos para mejorar la calidad educativa y ofrecer mejores servicios de salud a los peruanos, como muchos de ustedes lo han expresado el día de hoy. Apostamos por un país más seguro en sus calles, en las carreteras, en los centros de trabajo, un país que combata firmemente a la delincuencia y a la criminalidad. Los exhorto a continuar trabajando para lograr entre todos una administración eficiente enteramente puesta al servicio de los ciudadanos para resolver sus problemas con agilidad y sensibilidad social. Forjar instituciones sólidas y eficientes, confiables, es tarea de todos, no sólo del Ejecutivo, sino también del Congreso, el Poder Judicial y las demás entidades del Estado. Para ello debemos actuar con sentido de urgencia y sin poner trabas ni obstáculos. Debemos avanzar con celeridad en la reforma del sistema de administración de justicia y en la importantísima reforma política. Es ahora cuando debemos demostrar que estamos concentrados en construir el futuro del Perú y no en dar pasos hacia atrás y volver al pasado. Los peruanos estamos vigilantes de nuestras acciones. Trabajar con visión de largo plazo que es el espíritu, la columna vertebral y el objetivo del Acuerdo Nacional es poner por delante los intereses del país antes que los intereses del grupo. Es actuar sin cálculos electorales, es actuar pensando en construir el futuro y en las próximas generaciones. Nos hemos planteado metas específicas pensando no sólo en el bicentenario de la independencia que será una fecha histórica, sino en los años posteriores, porque así lo establece el Acuerdo Nacional. todo ello sobre la base de un enfoque de bienestar, eficacia y sostenibilidad. Por todo ello, esta es una oportunidad para reafirmar nuestra confianza y optimismo en el futuro del Perú. el Acuerdo Nacional, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, los Gore Ejecutivos, los Muni Ejecutivos y próximamente el encuentro que tendremos con todas las universidades públicas del país, entre otros, continuarán siendo los mecanismos de diálogo y toma de decisiones que nos permitirán seguir construyendo el país que todos queremos. hoy, ratificando la visión del país al año 2050, de manera unánime la conformación del Acuerdo Nacional, ha aprobado esta visión, después no solamente de escuchar al Secretario Ejecutivo y al Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, sino de escuchar la participación de 18 personas que han intervenido a nombre de la representación de todo el país. Vamos a hacerlo, sumando el mayor número de voluntades, gobernando para todos y sobre todo pensando en el Perú primero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.